No, yo no tengo campo. Nací y me crié en el campo y viví hasta los 36 años en el campo. Y siempre digo que si pudiera volver al campo, volvería, pero está. Me vine a Cerro Chato para que mis hijos pudieran estudiar. Porque en el medio del campo, a mi gracia de Dios, los dos. Yo no estoy en contra de todo, lo que sea. Si te pones a pensar, toda la industria, todos contaminamos. Todos contaminamos, no es solamente la minería que va a contaminar. Lógicamente esto es un grado de contaminación más grande. Y de agua, más que nada, que supuestamente el agua es una de las cosas que va a escasear. Que la gente no comprenda lo que uno siente frente a lo que pueda suceder. Eso es una de las cosas que nos duele a todos. Que hay gente que es indiferente, que dice, estos andan, se hacen problemas y andan paviando. Y no saben lo que nosotros sentimos. Hemos tenido, cuando se aprueban leyes decimos, ay, esto se terminó. Cuando borran una cosa, ay, qué lindo, ahora volvemos. Hemos pasado, viste, altibajos de sentirnos allá arriba o sentirnos acá abajo. Eso a veces nos duele, sí. De que no comprendan de que uno anda por algo que le parece que es lo lógico. Porque tampoco podemos decir que tenemos la verdad de salud. Del otro lado creo que es peor. Porque hay gente que me ha dicho a mí, ustedes con esto nos están quitando el trabajo. Viste, entonces yo entiendo que cada uno defiende lo que a uno le parece que tiene que defender. Y hay muchachos que trabajan en la minería que me dijo el otro día, yo tendría que firmar el plebiscito para la megaminería. No lo firmo porque me dio trabajo, me daba a dar trabajo. Si hay, dice, pero yo sé que va a ser todo una porquería y que vamos a romper todo. O sea que ellos mismos son conscientes de que van a hacerle un mal a la tierra y al ambiente y a todo. Y bueno, por el trabajo de pronto. Hay gente que me ha dicho que para qué estoy en el grupo, siendo que yo la única tierra que tengo son las de las plantas. Pero bueno, el ambiente, todo me choca que me lo quiten. Y pienso en mis nietos, tengo tres nietos divinos y querría dejarles lo mismo que yo, me dejaron mis padres a mí y mi abuelo. No, 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 no. No, 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 no.